Si quieres escuchar himnos del rock, pues te pones rock FM. Y si quieres ahorrar en tus facturas de luz y de gas, te pones Gana Energía. Y así no te lías, porque con Gana Energía tus facturas de luz serán sin servicios de mantenimiento, sin costes extra, costes extra de cosas que tú nunca pediste. Entra en GanaEnergía.com y descubre las tarifas de la luz y gas para los que no quieran liarse. Con el ahorro sin líos tienes la luz y el gas a precios ajustados. Y además, Gana Energía cada mañana te trae al francotirarrock. Hola, Clavero. Good morning. Good morning, Pirata. Good morning, Raquel. Bigoters. Bigoters. ¿La llamas bigotes? Sí, porque se ha puesto el bigote de la Rachel, claro. Bueno, que Rafa Nadal se retira y ha hecho su partido, su último partido en el mejor sitio, porque es el Martín Carpena. Carpena. Pena que nos da, pena que nos da que se vaya. Y la gente habla de Rafa Nadal, ¿qué más quieres que diga de él? Si yo he hablado mucho de él, ¿qué quieres que te diga? Que me parece un tío brutal, que me encantaría ser su amigo, me encantaría ir a buscarle a su casa y me encantaría que llegara tarde para decirle ¡Vamos, Rafa! ¿Te imaginas que es tan perfecto que su defecto es la impuntualidad? Y de ahí viene lo de vamos, Rafa. Bueno, el tipo ha ganado de todo, su currículum no lo voy a decir aquí porque no me daría tiempo, pero ha ganado 22 títulos Grand Slam. Sí, sí, se ha llevado 22 títulos Grand Slam y cientos de calzoncillos Grand Slim, porque le ha pegado unos tirones al braguero, que cuidado con eso. Es normal porque tiene que hacer sitio para que le entren las pelotas que tiene Rafa, porque Rafa, cuidado, tiene unas pelotas de tenis. Sí. Yo se las he visto, son verdes. Sí, son como el Guasovsky, el señor Guasovsky. Será Guasovsky, no, con un ojo las tiene. Son tan gordas que las lees y pone mito, pone mito como dos pelotas de tenis, porque Rafa ha sido un mito, un mito hasta el punto que ha sido más mito como persona todavía, con buen humor. Me acuerdo un campeonato que le regalaron un Mercedes flipante en el medio de la pista, creo que fue en Japón, le dan el micro delante de todo el estadio y dice, bueno, no es un Kia, pero no está mal, es un chistazo. ¿Pero cómo te va a caer mal, Rafa, si anuncia Kia? Pero si han entrado a robarle a su casa, han llegado al garaje y han dicho, ostras, nos hemos equivocado de casa. Esta no puede ser la de nada, el tres Kías. Y otro viene de la cocina diciendo, no, no, no es, he abierto la nerviosa, está llena de cruzcampo, que no es, que nos hemos equivocado. Que tiene todo lleno de Kías, dicen, tiene un barquito, pues lo mismo de papel. Lo mismo de papel, sí, sí. Y eso digo, ¿por qué era un Kia? Por eso es de papel. ¿Y qué hacemos ahora sin Rafa? ¿Qué hacemos? Porque él nos lo había puesto todo fácil desde el nombre, hasta por el nombre, nos va a dar pena que no esté. Nos ha dejado ahí a Esverev, a Mendebez, a Chichipás, que pase un estornudo. Si no sabemos nada de tenis, no sabemos ni pronunciar a la gente. Rafa Nadal, Federer, con potencia, Santana, que tenía tanta potencia que le pusieron su nombre a un Land Rover. Sí. El Santana, el Land Rover, que se lo ofrecieron a Rafa y dijo, no, no, yo prefiero un Kia. No, 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 con tonterías. Todo, todo, ha sido un bestia en todo, ha aguantado partidos de cinco horas, le hemos visto sufriendo en casa cinco horas en una pista. Sí. Jugando que lo máximo que aguanto yo cuando el tenis ha sido 14 minutos y se me subieron los dos gemelos. Los dos. Los dos. Digo, no vuelvo a jugar a la Wii. 5 horas el tío ahí reventado jugando y luego se sientan en un banco solos psicológicamente es lo difícil que es eso sentado en un banquico solo luego que tiene manías que va a hacer hablar con las toallas con las raquetas y eso que es nada el que tiene manías y nos cae bien pero tú ves a jokovic con ese pelo ese polico las manos en las rodillas y tú ves que está pensando en la vida es como una caja de bombones pero nada sin presión natural se ponía a comerse un plátano delante de 24.000 personas y no tenía nadie al lado para poder decirle pues a mí me gustan más maduros que el otro le respondiera así como las novias de leonardo dicaprio no ha tenido ni ese apoyo y es que el tío por lo que nos ha ganado sobre todo ha sido por lo natural que ha sido y el carro de valores que llevaba dentro porque hasta para despedirse siempre tiene una frase perfecta y me voy no porque yo me haya cansado de jugar al tenis pero mi cuerpo se ha cansado ya en rafa para nosotros siempre vas a ser el mejor y vas a ser un orgullo siempre pero es que además me encanta que haya sido su cuerpo el que le invitaba a salir de la pista y haya sido el último que le haya dicho vamos una vez más gana energía te trajo al francotira rock